Hoy en Mercado de Pase tenemos que hablar de River Play. Si bien se rumorea mucho sobre algunas llegadas, otros que se van hay que confirmar que vuelve un jugador y no cualquier jugador. Ya que estamos hablando de Nahuel Ezequiel Gallardo, que fue cedido a Colón de Santa Fe. Pero el 7 de Enero debió presentarse en River Play nuevamente para sumarse al equipo del Monumental. Para conocer detalles, quédate con nosotros viendo este video. Así es como lo escucha Nahuel Gallardo debe volver a River Play. Lo que todavía no se conoce si renovará o no el préstamo con el equipo santafesino, Colón de Santa Fe. En donde hizo una muy buena pretemporada. Pero lamentablemente deberíamos ver si tiene algún lugar o oportunidad de seguir jugando en River Play. De no ser así, será nuevamente cedido a préstamo a algunos equipos de la Argentina, seguramente. Como ya lo hizo en un pasado a Defensa y Justicia. Ahora le tocó Colón de Santa Fe y veremos si será tenido en cuenta o no por su padre, técnico de River Play, Marcelo Gallardo. Que a la hora de elegir los equipos y sus jugadores, sabe diferenciar bien del sentimiento de familia y de lo profesional. Por este motivo, veremos si Nahuel Gallardo tiene una posibilidad de jugar en River o será nuevamente a préstamo a algún otro equipo. Para no perderte ninguna información, dale a suscribirte, deja tu comentario y no olvides dejar tu me gusta.